Aquí está la salida, White Yossi afuera y Gatillo en la parte interior allí con el ejemplar Indy Eagle y Solimar. Está Gatillo, un cuerpo en la buena, Indy Eagle en el segundo lugar, White Yossi avanza, traigo la llave por el medio, Solimar, hasta T-Way último, el que persevera, 1050 metros, Gatillo, ligera ventaja, traigo la llave en el segundo, en el tercero Indy Eagle, White Yossi afuera, Solimar, por el medio va corriendo allí, T-Way que persevera, 750, ahí está Gatillo en la punta, en el segundo está, traigo la llave afuera Indy Eagle y White Yossi se presenta en los 600, Gatillo en el comando, White Yossi se le acomoda en el segundo, adentro está corriendo, traigo la llave, entran a lo derecho, 425, Gatillo en el comando, White Yossi por fuera y adentro, traigo la llave, Gatillo en el comando, en el segundo traigo la llave, nuevamente adentro y afuera está White Yossi, Gatillo en el comando, último 200, Gatillo defiende la punta, traigo la llave y White Yossi afuera, traigo la llave, tercero, Gatillo en el comando, White Yossi por fuera, Gatillo se defiende brillantemente, Gatillo sobre White Yossi, después traigo la llave, está Indy Eagle, Solimar, más atrás que persevera, y último al T-Way. ¡Gatillo! ¡Gatillo! ¡Gatillo!